...que se están haciendo por parte de gobiernos, tanto por Estados Unidos como los demás países en la guerra y en eso, por favor, tendremos que hacer algo y todos juntos en contra de lo que está pasando. Muchas gracias desde el Prodeno. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco las telarañas, no ha dormido esta noche, pero no está cansada, no mira ningún espejo, pero se siente todo guapa. Hoy ella se ha puesto el color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña con lo que quiere sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy va a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo, hoy vas a reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, a ver lo que has logrado, hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante, una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa, hoy has sido la mujer perfecta que esperaba. Él ha roto sin pudor en las reglas marcadas, no ha calzado tacones para hacerse aún a sus pasos, hoy sabe que su vida nunca será un fracaso, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo, hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto. De ser llanto, hoy vas a conseguir reírte de ti y a ver lo que has logrado.